Noani fue una joven actriz que gracias a su belleza y sus dotes para la actuación se supo destacar, en varios roles cómicos dramáticos en la televisión y el teatro argentino. En la televisión trabajó en decenas de ciclos, programas humorísticos, teleteatros y ficciones. Uno de sus papeles más populares es el de la ama de llaves que está en la telenovela protagonizada. Por Grecia Colmenares y Jorge Martínez, María de Nadie, en cine participó en la comedia Los Caballeros de la Cama Redonda en 1973, con dirección de Gerardo Sofobits, con la genial dupla de Alberto Olmedo y Jorge Porcel. En ella hacía de una secretaria que mantenía unos amoríos clandestinos junto a Chico Novarro y Adolfo García Grau. En radio trabajó a mediados de los En el Relámpago, un programa muy popular que se transmitía con público desde el auditorium de la radio ubicada en Maipú 555 y en el elenco estaban, entre otros, Juan Carlos de Seta, Jorge Paccini, Tim Chozabala, Cristina de los Llanos, Vicente Larrusa, antebrazo fuerte como lata de querosén, Mangacha Gutiérrez, Héctor Pascuayi, Gido Gorgati, Iván Gray, Juan Laborde, el jefecito, Gilda Viñas y Silvia Randall. Además del conductor Jaime Fonsarabia, en sus últimos años se alejó de su carrera como actriz dedicándose a su otra profesión. La Psicología, recibió el Premio Podestal a trayectoria honorable en el 2010. Natacha Nohani falleció a la edad de 75 años luego de una larga enfermedad. Sus restos descansan en el Panteón de la Asociación Argentina de Actores, afiliada desde 1961, del Cementerio de la Chacarita.